Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy es martes 6 de julio del 2021. Hoy vamos a estudiar las tablas del 2. Vamos a cortar de 2 en 2. 2 veces cada número. Aquí tenemos el patito multiplicador de la tabla del 2. 2, aquí el 2, ¿verdad? Esta parte. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 veces 4 es 8. 2 veces 5 es 10. ¿Por qué? 2 veces. 2 veces 3. 1 y 2. 6, ¿sí? Y vamos a contar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Hasta el número 9. Este es el patito que anda viajando con unos globitos con las tablas de multiplicar la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 y 18. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 16 y 18.